Con el objetivo de lograr la realización conjunta de actividades de formación de recursos humanos en el área de la licenciatura y posgrado en Ingeniería, a través de la impartición de cursos curriculares y no curriculares, cursos de capacitación, así como acciones de intercambio académico y de movilidad estudiantil, la Universidad Autónoma de Campeche y el Colegio de Ingenieros Civiles signaron un convenio de colaboración en evento celebrado en el Salón Avanza de la Coordinación General de Vinculación y Extensión Académica de la Casa de Estudios. El evento fue encabezado por la maestra Adriana Ortiz Lanz, rectora de la institución, y el ingeniero Francisco Martín Romero Perdomo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Campeche, quienes firmaron el documento y estuvieron acompañados por el licenciado Gerardo Montero Pérez, secretario general de la UAC, y el ingeniero librado Miranda Mendivil, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Durante su intervención, la rectora Ortiz Lanz destacó la firma de este documento, que pone de manifiesto la manera natural en la que ambas instituciones deben de trabajar buscando el beneficio de los estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Civil. Agradezco esta iniciativa porque va a fortalecer ambas instituciones. Eso es lo que estamos buscando, que nuestros jóvenes se fortalezcan y se fortalezcan más. Dijo que la colaboración entre la UAC y el Colegio de Ingenieros se ha estrechado a lo largo de varios años, destacando que la institución educativa ha tomado decisiones importantes en relación a los programas educativos para fortalecerlos con aportaciones de la asociación civil. Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros manifestó que es grato, como egresado de la Universidad Autónoma de Campeche, ofrecer una manera de interactuar y devolver a esta casa de estudios y a la sociedad lo que han dado por ellos.